Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a preparar un picadillo con papas, miren, papas, tomate, cebolla y chile. Un picadillo a la mexicana, miren, aquí tenemos, estas son dos libras de carne molida, tenemos cinco papas, así medianitas, dos tomates, la mitad de una cebolla, un dientito de ajo y son tres chiles jalapeños que tenemos aquí que vamos a partirlos así en rajitas para agregarlos ahorita. Vamos a sazonar con sal y pimienta, pues aquí tenemos ya el ajo. Bueno, miren, pues es una receta muy sencillita, pero vamos a comenzar. Pero va a quedar muy rica, ¿eh? Vamos a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos el sartén con poquito aceite, miren, vamos a agregar la carne molida para guisarla. Vamos a agregarlo aquí. Vamos a cambiar de palita. La otra está como muy aguaita de la punta y no la puedes partir. Aquí está llana. Vamos a incorporar aquí muy bien la carne y vamos a ponerle aquí la pimienta y la sal. Vamos a ponerla aquí. Estas son dos libras de carne molida y pues esto, esto que vamos a preparar, pues pueden, este, para hacer unas tostaditas, unos tacos, unas gorditas de maíz también. Quedando rico. Lo voy a hacer así que no quede muy caldosito, ¿sí? Más o menos sequito. Vamos a poner pimienta. Está muy grande este fresco. Y pues es a su gusto, ¿eh? Ya saben que la sal es a su gusto y la pimienta igual o con lo que gusten sazonar. Vamos a esperar a que se nos selle la carne y mientras vamos a partir las papas. Y todo lo demás, las papas, el tomate, la cebolla y ahí los chiles. Bueno, aquí tenemos ya las papas ya heladitas. Miren, vamos a partirlas. Las voy a hacer así chiquitas. Yo las voy a partir en cubitos chiquitos. Para hacer este picadillo. Como les digo, pues esto es para unas gorditas, unas tostadas. O en un plato también. Un platillo así con arroz. Y por eso vamos a hacerlas así. Partirlas así. Este, en cubitos pequeños para que nos quede bien. Vamos a partir las papas. Y luego lo demás. Miren, así, chiquitos. Bueno. Bueno, miren, pues ya se está sellando la carne. Vamos a agregar aquí el dientito de ajo que tenemos aquí ya. Partidito. Aquí está, eh. Vamos a agregarlo. Y también vamos a agregar las papas. Que ya están aquí también. Partiditas. Vamos a agregarlas. Aquí está. Vamos a incorporar aquí. Vamos a tapar para que se nos vayan cocinando. Y ahorita vamos a seguir con lo de maceta en el tomate. La cebolla y los chiles. Vamos a hacer los rajitas para agregarlo aquí. Vamos a tapar. Y seguimos con lo de mami. Vamos a partir también la cebolla la vamos a partir así, este, chiquita también, así en trocitos chiquitos. Vamos a partirla así. Vamos a partirla así. El tomate igualmente vamos a partirlo así pequeño. Dejamos de una manadita aquí. Vamos a partirla. Vamos a partirla. Miren, igualmente el tomate sí. Pequeño. Pero pues ya ven, siempre les comento que pues ya es a gusto de cada quien. Como ustedes quieran partirlo, ¿eh? Miren, los chiles pues ya les quité la semilla. Vamos a hacer las rajitas así de los chiles. Vamos a hacerlas así para que no queden muy, muy larguitas. Así vamos a hacerlas mezcadito así. Así van a hacer estas rajitas. Bueno, pues aquí miren, ya está. Esto vamos a agregar ya el tomate, la cebolla. Así va a nuestro chiquitadillo de carne molida a la mexicana. Y aquí ya agregamos el ajo. Y ahora ya vamos a agregar lo demás, que aquí está. Vamos a agregarlo. Así todo junto. Todo al mismo tiempo. Listo. A ver, el chile le quité la semilla y todo. Esto no va a picar. Lo que se les hace que es mucho chile, pues... Pueden ponerle menos y si no, pues también lo pueden omitir, ¿eh? No les gusta, pero queda muy rico así. Yo le retiré la semilla para que no pique tanto. Pero como ya ven que siempre les comento que nunca salen picosos los chiles. Entonces no hay de qué preocuparse. Bueno, aquí vamos a tapar. Vamos a rectificar la sal. Y vamos a esperar a que el tomate siente juguito. Para que se nos cocine muy bien esto. Ya nada más que esté más guapas blanditas y que se dice el tomate, la cebolla y el chile, pues ya va a estar listo. Vamos a tapar. Bueno, miren, pues aquí está ya listo nuestro picadillo a la mexicana. Miren, con tomate, cebolla y chile. Muy rico, ¿eh? Así yo lo quería que quedara así sequito. Pero ya si ustedes lo quieren caldosito, pues también lo pueden hacer caldosito. Bueno. Bueno, miren, pues aquí está nuestro picadillo a la mexicana. Miren, muy rico. Con sus rajitas de chile. Y, pues, como les digo, si gustan prepararlo, lo van a acompañar con lo que ustedes gusten. Miren, queda muy rico, ¿eh? Aquí tengo unas tostaditas que vamos a comer con ellas, miren. Y, pues, espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos. Darle like a la página. Y por suscribirse. Cuídense. Dios me los bendiga todavía a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.